En Medellín siempre tendremos algo que aprender, pero hoy, además, tenemos mucho que enseñar. Con E de Educación se escribe Esperanza. En el siglo XXI cualquier proyecto de transformación social tiene que tener una componente indispensable, educación de alta calidad. Esto significa que lo que para algunos de nosotros fue un privilegio de la vida, tener las mejores condiciones educativas, hoy, en el siglo XXI, es un derecho de toda la ciudadanía. Si no lo hacemos, tendremos una sociedad profundamente desigual y las condiciones sociales serán peores. Ese es un gran reto que tenemos en Medellín y lo estamos haciendo. Apenas años atrás las noticias del miedo caminaban por nuestras calles. Hoy el paisaje, que está cambiando, tiene aroma de esperanza. Estamos cruzando la puerta de un mejor futuro y la llave que la abre se llama educación. Vivimos en una sociedad profundamente desigual, con una pobreza bastante dolorosa. Medellín, Antioquia, Colombia, América Latina. Tenemos que atender a todas las personas que se nos han quedado rezagadas socialmente, para construir un colchón de igualdad, de manera que a partir de ahí, abramos caminos de oportunidades para que nuestras personas puedan ser libres y dignas. Esta educación, que es la verdadera revolución, empieza por la alimentación de los más pequeños y este camino desemboca en las oportunidades que nos permiten responder con realidades hechas del mismo material de nuestros sueños, Un niño que no haya pasado por un buen comienzo, cuando llega al colegio, ya está en desventaja. Buen comienzo es un programa que atiende salud, nutrición, recreación y educación desde lo más temprano posible en nuestro reto, tres años. De manera tal que cuando lo pongamos en la puerta de la educación formal, llegue con unas herramientas básicas que ya no lo discriminen. Pero todo lo que tiene que ver con educación, tiene que ser abierto a las comunidades. Por eso construimos espacios con la mejor dignidad posible. EPM nos regaló, entre comillas, porque EPM es nuestra, 160 mil millones. ¿Y para qué los pusimos? Para transformar las condiciones de educación. Diez colegios con la mejor calidad arquitectónica, que rompen de nuevo en espacios de la ciudad, asociados muchas veces con pobreza, con falta de esperanza. Y ahí el mensaje es poderoso. A todas esas familias que no han tenido oportunidades en la vida, le estamos diciendo, aquí están, para sus hijos, para sus hijas, para tener esa educación con la más alta calidad, en un sitio de la dignidad. Nunca se había tenido esta oportunidad en la Ciudad Medellín. Colombian. Colombianito. Colombianito. Íbamos creciendo precisamente para ser grandes. Cada edificio nuevo, cada parque, cada biblioteca, cada nuevo colegio, es parte del mapa distinto que busca dar las mismas oportunidades a todos porque hemos recordado que en ningún lugar de nuestra ciudad debe vivir el olvido. Toda intervención que nosotros hacemos tiene una ubicación física. No es casualidad, nosotros hemos hecho la política en las calles con las personas directamente recorriendo todos los espacios de la ciudad. Y toda intervención que nosotros hacemos está dirigida a responder las necesidades del desarrollo humano integral. Y por eso no hacemos edificios lindos, hacemos edificios preciosos cargados de contenido, social, cultural, político, económico. Estamos construyendo cinco parques biblioteca ubicados en sitios especiales de nuestra ciudad donde cogemos parque para encontrarnos, biblioteca para transformarnos. En un parque biblioteca nos encontramos hombres y mujeres de cualquier edad, no se discrimina. Y ahí entramos a un mundo maravilloso porque están los libros, está el internet, están las paredes gigantescas para proyectar el cine que no se puede ver en otros espacios, está el lugar para pensar, para recrearnos, para mirarnos, para sonreír, para adelantar. Esto vale todo. Tremendo sueño hecho tremenda realidad. Explora. Parque interactivo de la ciencia. Siempre parque, porque nos tenemos que encontrar. Que dice, aquí está la construcción de la ciencia, pero la ciencia asociada con la ciudadanía. Solo hay que vivir, vivir. El reto de la cultura E es transformar conocimiento en actividad productiva. El parque E es la puerta de entrada en el nivel superior para la creación, para la innovación y el emprendimiento. En Medellín están apareciendo los CEDESOS. ¿Qué significa? Las oportunidades alrededor del microcrédito, con la red de microcrédito, el emprendimiento en el nivel barrial, con las personas en su comunidad. La persona más humilde puede pasar por un proyecto pedagógico de emprendimiento. Y la acompañamos con el microcrédito. Se lo damos, la acompañamos y le abrimos una oportunidad de vida. Cuando empezamos esta administración, encontramos cuatro ludotecas. Vamos a entregar a esta ciudad 65. Somos pioneros en este país en ese tipo de proyectos. Las ludotecas son ese primer ladrillo en la construcción de la calidad de la educación. Nos tenemos que encontrar. Y qué mejor que encontrarnos en 14 tareas preciosas, únicas, riqueza nuestra, que se llama Jardín Botánico. Tenemos el desarrollo científico y tenemos también unos puntos de encuentro que son identidad de la ciudad de Medellín. El orquideorama que es absolutamente precioso, que no se encuentra en ningún lugar del mundo, es un símbolo de nuestra ciudad. Juntos, hemos encontrado nuevos motivos para el orgullo de mirarnos en el espejo y reconocernos con la dignidad que trae nuestro destino. Estamos escribiendo un nuevo diccionario, lleno de significados que hablan de nosotros mismos. La educación no es solo una aventura, es una decisión que empieza y termina en vos y que transforma personas en ciudadanos. Esta lección es la que estamos aprendiendo. Juntos. Dentro de la transformación de Medellín, una parte fundamental es el trabajo directo con las personas. La cultura ciudadana dice, vamos pasando de individuos a ciudadanos, a ciudadanas, conscientes de que tienen una responsabilidad con eso público. Tarea fundamental en la propuesta que nosotros estamos haciendo de Ciudad de Medellín. Cuando nosotros empezamos en la alcaldía, aquí venían periodistas, de alguna parte, a buscar un drama humano. Esa violencia que nos convirtió, nos encerró, la tenemos que romper y volver a sentirnos parte de una comunidad. Que en Medellín, todas las personas nos sintamos profundamente orgullosas de nuestros parques, bibliotecas, de la calidad de la educación, de los puentes que estamos construyendo, de los bulevares que construimos en el norte, en el sur, en el occidente, en cualquier parte. Pero que todos sepamos que estamos construyendo riqueza para todas las personas. Hoy viene una gran cantidad de personas, una gran cantidad de periodistas de tantas partes del mundo, pero la mirada es totalmente distinta. Algo está pasando en Medellín. Y lo que le estamos diciendo al mundo entero es que nos estamos transformando alrededor de una ciudad que se llama Medellín, la más educada, educación en un sentido amplio de la palabra. Ahí está el gran reto de la ciudad de Medellín, para volver a ser parte de ese mundo. Con las letras de escribir Esperanza, damos nuevo sentido a decir DIGNIDAD y a escribir Medellín, la más educada. Con la E de educación se escribe Esperanza. Lo que hemos aprendido, hoy más que enseñarlo, queremos compartirlo. Gracias. 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 Gracias.